Raíz cuadrada de 5X cubos Raíz cúbica A ver, los números, fuera Yo puedo separar esto Y los números salen Fuera números, no quiero números ¿Y ahora qué hago en esto? ¿Me lo como con patas? Sí, claro ¿Tú cómo vas a irle con los judíos? No me gusta, lo mato Es la misma idea No me gusta, volotazo Y lo pero Lo pero ¿Cuál? ¿El qué? Porque están dividiendo Se restan los exponentes Y ahora estoy operando Espérate Ahora estoy operando esto ¿Cuál? ¿Por qué? Porque venía Y creo que Es pieza En el signo de la ¿Siempre? En el signo No antes Ni A la vez No ven 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 Y ya Por lo que me queda Nada No ven No ven Gracias.